buenos días amigos pues otro vídeo más de aquí un sábado y no teníamos ganas de venir a trabajar pero teníamos que venir así que aquí estamos con a la mía a la mía 20 no 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 él no es aquí está la vida yo pensé que bien bueno amigos pues aquí está una mía un saludo y no quería venir a la fuerza vino trajo la camisa del domingo ok bueno vamos a vamos a ver lo que vamos a hacer aquí amigos este trabajo lo vamos a estar haciendo la grabación en dos partes porque no lo vamos a poder hacer hoy les vamos a enseñar nada más a mostrar para que ustedes vean qué es lo que el cliente quiere aquí de las vidas que se quitaron de si vivieron los vídeos de nosotros en esta casa hemos estado trabajando ya casi cuatro meses la cocina ya casi está ya está todo terminado casi adentro pero ellos las ligas que quitamos de la sala que originalmente estaban en la sala las van a instalar aquí sólo me agarra de ella me vio les vamos a mostrar ahí cuidado de que te cae esta vida más o menos van a pesar las que vamos a poner aquí pesan como unas 100 libras tal vez entonces van a ir arriba las vidas van a ir así amigos las vidas van a ir así el cliente las quiere así nada más que aquí en la punta van a ir hasta acá y van a llevar un diseño eso eso es lo que así es como va a ir y estaremos grabando cuando a las vidas va a abrir un hoyo ahí en el ladrillo que van a ir ensambladas ahí vamos a ir a buscar al brother porque no lo vemos de a rato lo mandamos a traer un algo el carro pero no ha regresado pero como no me lo hacía cantar atento lo que ocupamos no me dice que está no no corte no me grabando una vez mira amigos eso es lo que pasa aquí amigos cuando nos necesita alguno se pierde hoy mire amigo es no y así como amigos nos manda a traer uno al carro y uno con la solo y el otro con el lonche voy a ir a ver que está haciendo nacho porque no lo vemos a nachin amigos amigos se están trabajando amigos está preguntando a la audiencia que se hizo nacho no lo hemos visto en el video estamos aquí vamos a hacer las detrás de los dos esas estamos generando brother ahí mucho cuidado porque usted sabe que puede especial en las las puertas no puede fallar ahí eso es lo que me gusta tengo a ángel aquí que está bueno amigos aquí dice que él ya terminó de pintar sus puertas ahí la llamamos ya casi terminamos saludos ayer hoy no se finó sábado no quería venir no quería venir trajo nuevo al logro trajo nuevo al logro y no me han comprado desayuno todavía nadie ha comido aquí nadie ha comido aguantando en brindamos en ayuno andamos tocas ayuno hoy es sábado cuatro y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Lo preparamos con un cooking especial que es para arreglar ladrillo se ha pegado como que si es hierro eso diga y 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 no pues aquí lo venimos a encontrar amigos mire con la mano un saludo ahí son ángel qué pasó porque se vino tenía hambre mire pura pupusita fresca good a la mosca ya se nos murió aquí alguien a la mosca ya se nos murió aquí alguien i Gracias por ver el video.